Hola a todos, mi nombre es Lorena Vargas y soy fisioterapeuta pediátrica y en este video les quiero compartir información de la tocticolis y del aplanamiento de la cabeza en los bebés, también algunos ejercicios que pueden hacer en casa para ayudar a su bebé. Este es un tema muy apasionante para mí porque tengo muchos bebés en mi consulta que vienen a verme por estos dos diagnósticos. ¿Qué pasa? En los 90 la Asociación Americana de Pediatría recomendó que los bebés durmieran boca arriba o sobre sus espaldas porque estaban muriendo algunos bebés de dormir boca abajo, se estaban asfixiando. Entonces basado en estas recomendaciones los papás empezaron a sentirse un poco temerosos de poner a sus bebés boca abajo cuando estaban despiertos para que empezaran a activar los músculos de su cabeza y en vez de ponerlos boca abajo durante el tiempo en que estaban despiertos los ponían boca arriba, o sea, dormían boca arriba y jugaban boca arriba y esto empezó a incrementar los casos de torticolis y de aplanamiento de la cabeza desde los 90. Entonces, ¿qué es la torticolis? Es la tensión en un lado del cuello de este músculo que se llama esternocleidomastoideo. No solamente afecta a este músculo, pero todos los músculos alrededor del cuello, de la lengua, de la cara. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este músculo esternocleidomastoideo es el que me va a permitir rotar mi cabeza hacia el otro lado, entonces mi lado izquierdo, mi esternocleidomastoideo izquierdo me ayuda a rotar la cabeza hacia el lado derecho y me ayuda a inclinar la cabeza hacia el mismo lado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los bebés están todo el tiempo que están durmiendo y están despiertos boca arriba, empiezan a desarrollar esa preferencia y este músculo se empieza a tensionar. ¿Cuáles son las señales en las que puedo distinguir si mi bebé tiene torticolis y es tiempo de consultar con el pediatra? Que tenga esa preferencia siempre estar mirando hacia un lado y tenga dificultad en rotar la cabeza hacia el otro lado. También si usted nota que su bebé tiene la cabeza como inclinada hacia un lado y no es capaz de mantener la cabeza derechita en el centro de su cuerpo. También puede ser que el niño tenga preferencia desde chiquitico, desde bebecito a solamente usar una mano porque esa es la mano que él puede ver hacia donde la cabeza está rotada. También puede ser que usted note que tiene un aplanamiento en un lado de la cabeza que se llama plagiocefalia o aplanamiento de la cabeza de un lado o brachycefalia que es el aplanamiento de toda la parte de atrás de la cabeza. También puede ser que tenga problemas para alimentarse por ambos lados, es decir, tiene una preferencia para sólo tomar del pecho o tomar de la botella por un lado porque no es capaz de rotar la cabeza hacia el otro lado y también puede ser que tenga algún tipo de asimetría o que su carita esté como con un pómulo o un cachete más rellenito o que tenga un ojo más chiquito o por ese aplanamiento de la cabeza en un lado usted nota que la frente está como más salida hacia el otro lado. El aplanamiento de la cabeza porque los huesos en el cráneo del bebé están muy maleables en los primeros meses de vida y las suturas que son como las que unen los huesos del cráneo todavía no se han fusionado, están todavía abiertas y muy maleables y eso quiere decir que si hay mucha presión de un lado de la cabeza el cráneo se va a empezar a acomodar para dar espacio al cerebro ya que crezca sin ningún tipo de restricción. Ya hay varios estudios que demuestran que esa preferencia del bebé de tener la cabeza hacia un lado causa retrasos en el desarrollo psicomotor ¿por qué? porque no son capaces de tener toda la movilidad del cuello y eso causa problemas visuales, problemas de alimentación, la torticolis también está relacionada en muchos casos con el prenillo lingual o el prenillo bucal que es como restricciones debajo de la lengua que no permite que el bebé mueva su lengua cuando está succionando amamantando o tomando de la botella ¿por qué? porque esta tensión en el cuello de un lado va a comprometer todos estos músculos también de acá de la boca y de la base del cráneo del cuello. La recomendación entonces más importante es consultar con su pediatra quien posiblemente lo va a remitir a un terapeuta físico o fisioterapeuta especializado en este tipo de diagnósticos y lo que va a hacer el fisioterapeuta es medir la movilidad del cuello del bebé hacia ambos lados, la fuerza muscular del cuello y de la cabeza y de todo esta parte de acá de su tronco. También va a mirar cómo ha impactado esta torticolis en su desarrollo motor y visual también y va a hacer algunas medidas de la cabeza para determinar si el bebé tiene aplanamiento de la cabeza en un lado o plagiocefalia o aplanamiento de toda la parte de atrás de la cabeza o brachycefalia y así poder determinar el tratamiento, el tipo de ejercicios y si es necesario usar un casco o no para remoldear la cabeza. Ahora les quiero compartir tres ejercicios que pueden hacer en casa con sus bebés. Uno de los más más importantes es lo que yo llamo línea media. ¿Qué es la línea media? Es poder que el bebé esté con su cabeza alineada con su cuerpo, que si el bebé tiene una preferencia estar hacia un lado, volteado hacia un lado, no hay línea media. Él no va a estar consciente de que tiene una línea media y va a tener una preferencia usar la mano que puede ver, por eso en este caso el lado derecho y va a empezar a agarrar todo con la mano derecha, pero esta va a estar aquí medio olvidada. Entonces uno de los ejercicios más importantes es línea media, tratar de que su bebé esté con la cabeza alineada y que traiga ambas manos aquí, puede ser ambas manos juntas, manos a la boca, un juguete que pueda agarrar aquí con ambas manos, pero que tenga esa conexión visual con sus manos en la línea media media. Ese es el ejercicio número uno, muy importante. Ejercicio número dos, si su bebé tiene la preferencia de estar con la cabeza hacia la derecha, entonces ayúdelo con un estímulo visual, un juguete a seguir el juguete con estímulo auditivo o visual hacia el otro lado, todo hacia el otro lado. Los bebés por lo general tienen total movimiento del cuello hacia el otro lado y su barbilla puede alcanzar el hombro, o sea son súper móviles, entonces llévele el juguete todo hacia el otro lado y manténgalo ahí por unos segunditos y repita esto varias veces, cada vez que el bebé esté despierto hay que ayudarle a hacer todos estos ejercicios por varios minutos. Ejercicio número tres, estar boca abajo. Boca abajo es uno de los ejercicios más importantes desde que el bebé nace. ¿Por qué? Porque va a ayudar a que el bebé desarrolle y fortalezca sus músculos del cuello, de la cabeza, le va a ayudar con el desarrollo visual, le va a ayudar a cargar peso en sus antebrazos, a fortalecer sus hombros, a empezar como ellos nacen así como dobladitos, todos flexionaditos, le va a ayudar a empezar a estirar toda esta parte anterior de su cuerpo. Entonces estar boca abajo es la actividad más importante que usted pueda hacer con su bebé durante los primeros meses de vida y lo puede empezar a hacer sobre su pecho que es mucho más fácil o sobre una pelota, como buscar opciones donde el bebé no esté totalmente plano porque es mucho más difícil pero entre más temprano empiece a hacer las actividades boca abajo y a jugar boca abajo más lo va a disfrutar el bebé. Ok, déjame saber en los comentarios de abajo si tienes alguna pregunta o algún comentario y con mucho gusto les responderé a la brevedad posible. Muchas gracias, chao.